Además, un hombre murió atropellado tras un choque entre dos camionetas en la colonia Eleodoro Hernández Loza de Guadalajara. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en la colonia Eleodoro Hernández Loza, en la zona oriente del municipio de Guadalajara. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Hacienda de Tala y María Guadalupe Hernández Loza. Antes del trágico suceso, dos camionetas chocaron en la intersección en lo que parece ser un semáforazo. Tras el impacto, la camioneta en color azul, que aparentemente se pasó del alto, salió disparada hacia la esquina, donde caminaba la víctima, a quien embistió a gran velocidad. El vehículo terminó incrustado contra un poste de la esquina y la parte trasera de un automóvil blanco que estaba estacionado. A pesar de los daños, el conductor responsable huyó del lugar, dejando inconsciente al hombre de entre 45 y 50 años. El otro conductor involucrado en el primer percance también huyó del sitio. Las cámaras de seguridad de un negocio cercano muestran el momento del primer incidente. Policías de Guadalajara se movilizaron al lugar tras recibir el reporte de un accidente vehicular. Sin embargo, al llegar, encontraron la fatídica escena con el hombre inconsciente sobre la banqueta. Cuando llegaron paramédicos, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Fue identificada como vecino de la zona. Fue identificado en la escena por familiares, quienes señalaron que su ser querido, como todos los días, se levantaba muy temprano para acudir a su lugar de trabajo. La zona fue acordonada para preservar la escena y se notificó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el traslado del cuerpo. Sobre los hechos, se abrió una carpeta de investigación y se busca el paradero de los dos conductores fugitivos. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.